En la sesión legislativa ordinaria convocada para este día se conocieron y discutieron varios dictámenes, entre ellos la ampliación de presupuesto para el IHTT, el 911 y unos préstamos con el BCIE para apoyo a familias afectadas por ETA e IOTA. Autorizar al Sistema Nacional de Emergencias 911 para que proceda a garantizar la continuidad de los servicios de los proyectos de ciudades seguras que se encuentran implementándose en las ciudades de Tegucigalpa, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés, Tela, Atlántida, Choluteca, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Copán y Gracia Lempira. Entre otros dictámenes también contenían la aprobación de fondos para programas de apoyo a las MIPIMES. Aprobar en todas y cada una de las partes el contrato de préstamo número 2248, tramo B, suscrito el 10 de agosto del 2021 entre el Banco Centroamericano Integración Económica, en su condición de prestamista, y el gobierno de la República de Honduras, en su condición de prestataria. Del financiamiento de hasta un monto de 75 millones de dólares de los Estados Unidos de América, recursos destinados a financiar la ejecución del programa para la reactivación económica a través de la MIPIMES, la crisis COVID-19 en Honduras, que literalmente se lee, contrato de préstamo número 2248, tramo B, sector público, y establece lo que es el préstamo. Se buscó una autorización de préstamo para la Municipalidad de Macuelizo, en Santa Bárbara, y la compra de un terreno, y más tarde la construcción de viviendas a través de CEPUDO. Que se destinará para la construcción de viviendas para las familias damnificadas por los fenómenos naturales, ETA, IOTA, y familias de extrema pobreza en el municipio de Macuelizo, con el apoyo de la Asociación CEPUDO. Aquí mismo se autoriza a dicha municipalidad a realizar la compra de terreno a que hace referencia al presente artículo. De manera directa, previa evaluación técnica y económica de por lo menos tres ofertas. Contratos de pavimentación en San Pedro Sula. Pavimentación de días internas en Tomas del Carmen. Primera etapa, cierta comía, firmado entre el ciudadano Armando Calíbal Alvarado, en su condición de representante legal de la Municipalidad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y el ciudadano Cornelio Serrato Llanos, en su condición de representante legal de la sociedad denominada Construcciones Serrato y Asociados, SD, RL, DCB, de fecha 20 de agosto de 2021, con un monto de 28 millones 937 mil 608 de tiras con 74 centavos. Para INSEP se solicitó cambios y formas concernientes a las competencias del IHTT, una ley temporal para el ordenamiento del transporte de carga que garantice la documentación concerniente y de concesiones para la explotación del mismo rubro más adelante. Con la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.